Dale por acá, probemos nuestra suerte, 89% Así es mis amigos, sean bienvenidos por acá a un nuevo video del Tio Soma Gamer Y pues en esta ocasión vamos a platicar acerca de la tienda, eh... Angelical creo que se llama Y pues básicamente eso es una tienda misteriosa, cracks Que estará llegando ya a partir del día de hoy por la noche Así que por supuesto antes te invito a que te suscribas al canal Que actives la campanita de notificaciones y revientes de likes para acá este video mi hermano Porque se vienen para que hay cosas super epicardas dentro del Free Fire Y pues si tú no estás suscrito no vas a enterarte de toda esta información Y es que si hermanos, en cuanto a la agenda semanal nos refiere Dice que el día jueves llega lo que es la tienda angelical Donde tenemos el emote de twerking y esta skin de la bermuda La parte superior de los angelicales Y para el día de sábado llega lo que es la ruleta mágica de la nube voladora o nube mágica Así que la tienda angelical cual es esa Pues ahorita te lo paso a explicar Te cuento que ya estamos por acá en la región de Norteamérica Y pues por acá ya llegó Se supone que va a ser lo mismo Ya que en la región de Latam De hecho Sudamérica y Estados Unidos Ya llegó lo que es esta especie Como de promoción Como estarás observando por acá Ya lo estoy observando directamente De la página oficial de Garena Free Fire Nos muestra por acá lo que es la skin del hombre Completa de verano por así decirlo Y la skin femenina pues de bikini Y pues las demás partes de la skin de la chica Y pues prácticamente acá lo tenemos hermano Que estarán llegando lo que son estos premios Bueno realmente son recompensas Porque premios no verdad Tienes que comprarlos Vamos a ver por acá que más tenemos Por acá nos muestra lo que es el nuevo emote de twerking A partir del día de hoy A partir del día de mañana perdón 7 de julio Y estarán llegando hasta con el 90% de descuento ¿Cuál es el emote de twerking? Pues ya te lo mostré por ahí Es este prácticamente que hacen ellos En la intro del video Este es el emote de twerking La bestia es de la colaboración De Anita por Free Fire Así es de que como estarás observando Esta es la tienda misteriosa Que estará llegando el día de hoy por la noche Acá tenemos nuestro emotito de twerking Cabe resaltar que por acá tenemos Que son premios bastante diferentes Que podrían estar llegando diferentes A nuestra región Como estarás observando por acá Tenemos lo que son algunas medallas Tenemos lo que son algunas skins Algunas cajas de conjunto veraniego El bikini Si le damos por acá en estos momentos A cambiar Vamos a poder observar lo que es La skin femenina Bueno veámoslo por acá Tenemos la skin masculina Acá perdón Esto sería Tenemos por acá lo que es el pecho La parte superior Los pantalones Los kites o sandalias Tenemos por acá los lentes hermano Y también tenemos por acá lo que es Esta gorra Les recuerdo que esta skin Vino hace algún tiempo Bastante cara Y pues ahora Garena Pues prácticamente que lo está dando Muy barato Acá lo tenemos En otras regiones Está llegando incluso Lo que es el pase de élite Pero en nuestra región No es así Por lo cual yo te puedo decir De que probablemente Pues Garena Pues no lo vaya a colocar No creo que lo vaya a poner Porque estamos apenas A 6 de julio Y pues ellos Agotan hasta el último momento Para poder conseguir Lo que son ingresos O recursos económicos Acá tenemos Esto sería la parte superior Tiene lo que es Unas alas ahí atrás Y la parte acá de enfrente Tenemos por acá Lo que es el bikini Del traje de baño Y tenemos por acá Lo que son los zapatos Así que cuéntame en los comentarios Que te pareció esta tienda misteriosa Porque realmente es una tienda misteriosa Que estará llegando al día de hoy Ahora para el lunes Llega la ruleta mágica De la nube voladora ¿Cuál es esta ruleta mágica? Yo creo que por acá Ya tengo el acceso Si hermano Y acá se encuentra Es un ala delta Nube flotante Es por así decirte Como una especie De tabla de surf Que estará llegando Pues todo el mundo Yo creo que ya sabe que es Esto también llegó En una ruleta mágica Que fue la nube mágica Y pues la nube flotante Estará llegando Ya prácticamente Para el día sábado Si te gustó el video Deja tu hermoso like Nos vemos en una próxima ocasión Comparte y Deja tu hermoso like Hasta pronto Bye Cuidós